La mañana del sábado 10 de febrero, las rampas de la Plaza Mayor de Trujillo estaban pintadas color celeste, situación que sorprendió y ocasionó opiniones divididas en los ciudadanos. Los que estuvieron en desacuerdo señalaron que dicho ato era una inversión innecesaria, es decir, un gasto inútil. En horas de la tarde del mismo sábado y luego de diversas críticas a través del Facebook, increíblemente las rampas volvieron a su color habitual. ¿Fue necesario pintar las rampas e invertir en las mismas? Es la pregunta que aún ha quedado en propios y extraños. Sin embargo, la comuna de Trujillo emitió este comunicado. Gracias por ver el video.